Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alexandra. Si es la primera vez que pasan por aquí, no se olviden suscribirse aquí abajo en el botón rojo para hacer más. El día de hoy les quiero dar 5 tips si es que están buscando un segundo trabajo cuando están haciendo el programa de Work and Travel. Les va a servir un montón para poder conseguir un buen segundo trabajo y que tengan buenos ingresos. Así que comencemos con el video. El tip número 1 son las aplicaciones que uso para poder buscar trabajos. Uso dos aplicaciones que son Indeed Jobs o Glassdoor, que se los voy a dejar aquí en la pantalla escrito. Estas dos aplicaciones para buscar trabajo son muy comunes en Estados Unidos. Lo único que les piden es simplemente en el buscador poner la opción de trabajo que estén buscando, la posición de trabajo que estén buscando, part-time o full-time y el zip code de la zona en la que ustedes viven o en la zona cerca de la que ustedes quieren buscar trabajo. En el buscador pueden poner posiciones de trabajo como buzzer, como runner, pueden buscar como food service, como cooks en la cocina, pueden buscar como dishwasher, pueden buscar como en un retail shop, de repente en un ski shop o pueden buscar en un café shop, housekeeper en otros hoteles o the receptionist. Tienen un montón de opciones en las que pueden buscar o simplemente ponen part-time y les va a salir como todas las opciones que hay, incluso en algunos les sale cuánto les van a pagar. Para usar estas aplicaciones te van a pedir que llenes como un CV virtual donde vas a poner tus datos personales. Es necesario que para esto tengas un número americano. Este número te va a servir un montón al momento de aplicar a diferentes posiciones de trabajo porque por lo general los supervisores o los managers de otros restaurantes primero llaman a ver si estás disponible o si te quieren hacer alguna entrevista. Entonces es bueno que tengas un celular con número americano el cual te puedan contactar. Otra cosa que les van a pedir es el social security number. Esto es una tarjeta que van a tener que ustedes sacar apenas lleguen a Estados Unidos que les va a servir para poder trabajar legalmente. De aquí, este proceso de tener exacto este social security number se demora de 7 a 10 días útiles. O sea, en máximo dos semanas ustedes ya van a tener su social security number y apenas tengan eso les recomiendo que empiecen a aplicar a un montón de opciones de trabajo. Mientras más postulen a diferentes posiciones de trabajo, posibilidades tienen de poder tener un second job. Les recomiendo que apliquen a una posición de trabajo que les dé tips. Los tips son las propinas que son súper generosas en Estados Unidos. De hecho, la cultura yo creo que es así, que siempre que vas a un restaurante siempre se deja el 20% de lo que has consumido, del recibo que has consumido. Es muy común, si no es el 90% de las personas o más, siempre dejan propinas. Va a ayudar un montón y que van a tener más ingresos. Posiciones en las que tienen propinas hay un montón y les recomiendo que apliquen a esas más. Tip número dos, les recomiendo que busquen un lugar que sea cerca a su primer trabajo porque ustedes tienen ya 8 horas de un full time en la mañana y luego probablemente vayan a buscar su segundo trabajo para la tarde. Es muy cansado, yo lo sé, y muchas veces vas a salir súper tarde de trabajar cuando ya es de noche, 9, 10 de la noche. Y lo que les digo es que busquen un lugar que esté cerca a una parada de bus, una parada de autobús. Busquen los mapas, vean a qué hora sale el último bus que pase de regreso a su casa. Busquen los horarios, busquen las paradas de bus porque no creo que vayan a querer estar caminando cuando hay tormenta de nieve, cuando hace frío de noche, muchas cuadras para poder tomar un autobús. Así que les recomiendo que busquen restaurantes que estén cerca de la avenida principal donde pasan los buses cada media hora o cada hora. Eso les va a ayudar un montón. Tip número tres, les recomiendo que sepan sus horarios, que hablen con su supervisor del primer trabajo, que pregunten cuáles van a ser sus day off, cuáles van a ser sus horarios usualmente. O sea, si ustedes entran en la mañana, a las 8 de la mañana, o entran a las 9, a qué hora es la hora probable de que ustedes vayan a salir para que estos se los puedan comunicar a su jefe del segundo trabajo y decirles, yo trabajo en tal ski resort, o sea, trabajo hasta tal hora y luego estoy libre. Eso les va a ayudar muchísimo. Es momento de aplicar para que sepan cuáles son sus días disponibles. Un tip que les doy y que esto fue que me funcionó a mí, que, bueno, no necesariamente les vaya a funcionar a ustedes, en Estados Unidos es legal trabajar 5 días a la semana y tener 2 days off, por ley, siempre. Lo que yo trataba de hacer era coger mis 2 days off un lunes y un martes, cuando era el día de semana que es más probable que me den días libres, a un fin de semana que es súper lleno con un montón de trabajo. Pedía siempre 2 días seguidos porque así sentía que eran más mis tiempos libres y podía hacer ski, podía ir a hacer laundry, podía ir a hacer mis compras de comida, etc. Podía organizarme en cosas que tenía que hacer en mi casa y siempre trataba de que mis días libres sean en el primer trabajo y en el segundo trabajo a la misma vez. Me gustaba tener siempre todo el día libre y no estar preocupada después de almorzar y ya ir a mi segundo trabajo, por más que no haya tenido un primer trabajo en la mañana. Entonces, es algo que me funcionó a mí, siempre pedía yo y estaba disponible, lo hablé con mi supervisor antes y les solicité que siempre sí era posible que yo tuviera lunes y martes libres para poder hacer mis cosas y eso también coincidía con mi segundo trabajo porque yo trabajaba de basa en un restaurante. Como ya les dije, he hecho el programa 4 veces de Work and Travel y siempre he trabajado en cosas que me dan propinas. Es muy bueno las propinas, entonces siempre he aplicado a eso, gracias a Dios siempre he tenido un trabajo de eso. En las mañanas, trabajaba de 8 a 4 en Clinton en housekeeping, de miércoles a domingo y luego trabajaba en mi segundo trabajo de jueves a domingo de 5 a 10 en la tarde. Entonces los miércoles trabajaba solo en la mañana, tenía en la tarde libre, pero sí era agotador tener que hacer 4 días seguidos todo el día. O sea, en la mañana trabajar y en la tarde trabajar y en verdad que llegaba el domingo y ya estaba con las justas en mi segundo trabajo porque te cansa, es un trabajo de esfuerzo físico, entonces te cansas, pero de ahí ya tienes lunes, o sea, en mi caso yo tenía lunes y martes libres, entonces ya podía descansar y también podía ir a hacer esquí, podía ir a hacer snowboard, podía ir a hacer shopping, podías irte de un road trip o algún lugar cerca en carro con amigos, entonces también es disfrutar del Work and Travel. Tip número 4 que les doy es que siempre le den prioridad a su primer trabajo porque además de ser la razón por la que están en Estados Unidos, además de ser la razón por la que ustedes tuvieron la visa, es una opción en la que ustedes van a tener overtime. Nunca van a poder tener overtime en su primer trabajo porque nunca van a poder pasar las 40 horas. En cambio, en su primer trabajo, si ustedes pasan las 40 horas de trabajo de la semana, les van a pagar overtime que es tiempo y medio, es decir, si le pagaban 10 dólares la hora, les van a pagar 15. Entonces van a ganar más dinero trabajando menos tiempo en su primer trabajo que trabajando en su segundo trabajo que les van a pagar simplemente en la hora que ustedes le pagan, 10, 11, 12 dólares la hora, nada más. Tip número 5 es que les recomiendo que se organicen si es que van a viajar. Vean cuáles son las épocas pico o las épocas que tienen más trabajo y las épocas que son slow en la temporada. Por ejemplo, las temporadas de diciembre, que son Navidad, Año Nuevo, son extremadamente de trabajo. O sea, hay demasiado trabajo, sea en segundo trabajo o en tu primer trabajo, siempre va a haber un montón de gente, siempre van a pedirte para que seas overtime. Es más, entre la semana de Navidad y Año Nuevo, toda la semana es una semana de holidays, es una semana en la que vienen un montón de familias, niños que no van a los colegios que tienen vacaciones, chicos de universidad que tienen vacaciones, personas de la ciudad que trabajan en oficina que tienen vacaciones. Entonces, literal, se juntan familias completas con niños y bebés y toda la familia viene, los restaurantes están full, los hoteles están full, siempre hay un montón de trabajo. Entonces, es una época para aprovechar y trabajar un montón en diciembre. Entonces, no les recomiendo que viajen en diciembre. Enero es un mes en el que baja un poco en la temporada porque no hay tantos feriados. Es un buen mes para poder viajar. En febrero, después de San Valentín, la semana que viene es Presidents Week. Toda esa semana, los siete días de esa semana, también es una semana de feriados toda la semana. Entonces, esa semana también van a tener un montón de trabajo y no les recomiendo que viajen. Luego, todo marzo es Spring Break. Es un feriado que normalmente chicos de universidad viajan. Sí, todo el mes de marzo es como lleno. Y además, los chicos que están haciendo Vulcan Travel se empiezan a regresar a sus países entre la primera, segunda, tercera semana de marzo. Entonces, hay menos gente, menos personal y te van a dar más horas de overtime. Por lo que les conviene a los chicos que se estén quedando hasta finales de marzo, trabajar en su primer trabajo porque van a tener muchos más ingresos. Les digo que no todo es trabajo. Yo he hecho el programa, como les digo, varias veces. Yo he tenido primer trabajo y segundo trabajo, pero también me he dado la posibilidad de poder viajar. Gracias a Dios, en los cuatro Vulcan Travels que he hecho he podido viajar a muchos lugares. He ido a Canadá, me he ido a California, Boston, Miami, Las Vegas, New York, un montón de lugares y de hecho los he disfrutado un montón. Siempre me he dado una semana o una semana y media entre la temporada viendo cuándo me conviene. He viajado con mis amigos. Les recomiendo que viajen. No solamente es trabajar. Es una experiencia increíble. Sí se puede ahorrar teniendo un montón de dinero, teniendo dos trabajos, pero también les digo que se den sus gustos. Si es que están trabajando tanto, se pueden comprar laptops, celulares, ropa, las cosas que ustedes quieran y también controlando su dinero y no derrochándolo todo en cosas que no son necesarias. Recomiendo que vayan a las fiestas. Siempre hay fiestas de staff party con los internacionales. Siempre socialicen, no solamente se encierren en solo trabajar y trabajar y trabajar. También hay que conocer a las personas. Hay un montón de gente de diferentes países. Hay muchas culturas por aprender. Muchos tipos de comida, palabras, etcétera, para aprender. Es un programa que te enseña un montón de cosas. A ser independiente, a poder ganar tu propio dinero, administrarlo, practicar tu inglés, conocer personas. Tienes un montón de cosas positivas que vas a aprender en el programa. Y más cuando tienes dos trabajos y vas a practicar mucho más tu inglés. ¿Cuánto dinero ahorré en esta última temporada trabajando en dos trabajos? Les digo este monto porque es alto, pero yo sé que se puede. O sea, si ustedes quieren y se organizan y también disfrutan, sí se puede. He llegado a ahorrar hasta 12 mil dólares solamente en mi primer trabajo. Era porque recibía propinas, como ya se los he explicado en otro video, donde les enseño cuánto ganaba cada dos semanas. Que también se los voy a dejar aquí en la cajita de descripciones si es que lo quieren ver. Además, tenía mi segundo trabajo en el que ganaba aproximadamente mil dólares por mes. Entonces, siempre trataba de ahorrar lo que ganaba en mi primer trabajo y vivir con lo que ganaba en mi segundo trabajo. Tenía que pagar mi casa, tenía que pagar mis alimentos, cosas que me quisiera comprar. Y siempre cogía, si es que me iba a un viaje grande, cogía plata de lo que había ahorrado de mi primer trabajo. Así que les recomiendo que hagan el programa. Espero que les haya gustado el video. Y si tienen alguna pregunta, no se olviden dejármelo aquí en los comentarios. No se olviden suscribirse aquí abajo y darle like si les gustó el video. Nos vemos para la próxima. Bye.